El Señor Dinosaurio se ha perdido El juguete favorito de George es el Señor Dinosaurio Dinosaurio Le encanta el Señor Dinosaurio A veces le gusta asustar a Peppa con el Señor Dinosaurio ¡Ah! ¡Qué miedo! Durante la cena, el Señor Dinosaurio se sienta al lado de George ¡Oh, vaya! ¿Has sido tú, George, o el Señor Dinosaurio? Dinosaurio George siempre se baña con el Señor Dinosaurio Buenas noches, Peppa Buenas noches, mami Buenas noches, George Y buenas noches, Señor Dinosaurio Cuando George se va a la cama, el Señor Dinosaurio se acurruca a su lado El juego favorito de George es lanzar al Señor Dinosaurio al aire Y recogerlo al caer Peppa y Papá Pig están jugando a las damas ¡He ganado, Papi! ¡Oh! ¡Muy bien, Peppa! ¡George! George, ¿qué te pasa? Dinosaurio George, ¿has perdido al Señor Dinosaurio? George ha perdido al Señor Dinosaurio No te preocupes, George Entre todos lo encontraremos Esto es un trabajo de detectives Papi, ¿qué es un detective? Un detective es una persona muy importante y muy buena encontrando cosas ¡Yo, yo! ¡Yo soy muy buena encontrando cosas! De acuerdo, Peppa será la detective George, yo soy la detective Que va a encontrar al Señor Dinosaurio Tal vez la detective debería hacerle a George unas preguntas sencillas George, a ver, ¿dónde está el Señor Dinosaurio? ¡Dinosaurio! George no sabe dónde está el Señor Dinosaurio La detective debería averiguar dónde está el Señor Dinosaurio ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está! George siempre se trae al Señor Dinosaurio a la bañera Así que tiene que estar en la bañera El Señor Dinosaurio no está en la bañera ¡Ya lo sé! ¡Ya sé dónde está el Señor Dinosaurio! George siempre se va a dormir con el Señor Dinosaurio a su cama Así que tiene que estar en la cama El Señor Dinosaurio no está en la cama de George A lo mejor deberíamos mirar en el jardín ¡Sí, en el jardín! Es lo que estaba a punto de decir ¿Dónde está el Señor Dinosaurio? Encontrar al Señor Dinosaurio no es nada fácil El Señor Dinosaurio no está por ningún sitio George, ¿a ti te gusta lanzar al Señor Dinosaurio al aire? Me pregunto si esta vez no lo habrás lanzado demasiado alto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo lo he visto primero! Muy bien, Peppa Eres una detective muy buena ¡Dinosaurio! George está muy contento de haber recuperado al Señor Dinosaurio ¡Puede que no sea buena idea jugar con tu amigo cerca de los árboles! ¡Dinosaurio! El Loro Poli Peppa y su familia han ido a visitar a los abuelitos Pig ¡Abuelita Pig! ¡Abuelito Pig! ¡Abuelito! ¡Abuelita! ¡Hola, chiquitines! ¡Pasad dentro! Tenemos una sorpresa ¿Qué sorpresa? Una mascota nueva ¿A que no adivináis lo que es? ¿Dinosaurio? ¡No, George! ¡No! ¡No es un dinosaurio! ¡Venid a verlo! El abuelito y la abuelita Pig tienen un loro Peppa, George, esta es nuestra mascota Se llama Poli Poli bonito ¡Poli bonito! Soy un loro muy listo Soy un loro muy listo ¡Mami! ¡Mami! ¿Por qué Poli repite todo lo que dice la abuelita? Es lo que hacen los loros Fíjate bien ¡Hola, Poli! ¡Hola, Poli! ¡Qué lorito tan lindo! ¡Qué lorito tan lindo! ¡Venid todos conmigo! ¡A merendar! Peppa, George, vamos ¡Hay tarta de chocolate! ¡Ya vamos, abuela! A Peppa y a George les encanta la tarta de chocolate Pero hoy tienen prisa porque quieren jugar con el loro Poli ¡Ya he acabado! ¡Qué chiquitines tan ruidosos! Abuela Por favor, ¿podemos levantarnos para ir a ver al loro Poli? Seguro que os habéis terminado toda la tarta Ahora ya podéis ¡Bien! George, dile algo a Poli George es un poco tímido ¡Hola! ¡Hola! Peppa y George se lo están pasando fenomenal jugando con el loro Poli ¡Soy Peppa Pig! ¡Soy Peppa Pig! George, dile algo Peppa y George juegan a ser loros ¡Soy el loro Poli! Peppa está pensando en algo más que decirle al loro Poli ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Soy un loro muy ruidoso! Peppa, George, ¿habéis jugado con Poli? ¡Sí, abuelita! ¡Sí, abuelita! Poli es un loro muy simpático ¡Sí, abuelita! ¡Soy un loro muy listo! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Apa! ¡Oh, madre mía! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Sí, abuelita! ¡Aun milajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Peppa! Susy Sip ha venido a jugar con Peppa. Peppa quiere mucho a Susy. Y Susy quiere mucho a Peppa. Son las mejores amigas. Peppa, ¿por qué no vais Susy tú a jugar a tu cuarto? ¡Vale, mami! George también quiere jugar. A Peppa y a Susy les encanta jugar en la habitación de Peppa. Y a George también. No, George. Este juego es solo para niñas mayores. Vete a jugar con tus juguetes. Peppa y Susy quieren jugar solas. Soy una princesa salida de un cuento. Voy a mover mi varita mágica. Y voy a convertirte en rana. A George no le gusta jugar solo. George también quiere jugar. ¡No, George! Estoy jugando con Susy. Tienes que jugar en otra parte. George quiere jugar con Peppa. Se siente un poco solo. George, necesito ayuda. Estoy haciendo galletas de chocolate. Alguien tiene que chupetear el cuenco. A George le gusta ayudar a mamá a hacer galletas. Pero le gusta más jugar con Peppa. Yo seré la enfermera. Y yo seré la doctora. Pero entonces, ¿quién va a ser el enfermo? ¡George! A Peppa y a Susy les encanta jugar a los médicos y las enfermeras. Y también a George. Peppa reconoce a George. Ahora, George, respira hondo. Después tose. Creo que tienes el corazón un poco flojo. Hay que poner una tirita. ¡Abre la boca, por favor! Susy le pone el termómetro a George. ¡Madre mía! ¡Si estás ardiendo! Vas a tener que estar en cama unos tres años. Papá Pig ha venido a buscar a George. ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a George? Nada, papi. Estamos jugando. George es nuestro paciente. ¡Ah, entiendo! ¿Y puede recibir visitas? Sí, pero solo un ratito. Podría cansarse. ¡Gallertas! Sí, son para George. Son su medicina para que se cure pronto. Disculpe, doctora. ¿Puede ayudarme? Me duele la barriga. ¡Ay, qué cosquillas! Se oyen unos rugidos. Yo creo que tienes hambre, papi. Entonces necesito muchas galletas para curarme. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Me duele la barriga. Charcos de barro. Hoy está lloviendo. Así que Peppa y George no pueden jugar fuera. Papi, ha dejado de llover. ¿Podemos salir a jugar? De acuerdo. Salid un rato. A Peppa le encanta saltar en los charcos. ¡Me encanta saltar en los charcos! Peppa, si vas a pisar charcos, debes ponerte las botas de agua. Lo siento, mami. A George también le gusta saltar en los charcos. George, si vas a saltar en los charcos, debes ponerte tus botas. A Peppa le gusta cuidar de su hermano pequeño, George. ¡George! ¡Vamos a buscar más charcos! Peppa y George se lo están pasando muy bien. Peppa ha encontrado un charco pequeño. ¡George ha encontrado un charco grande! ¡Mira, George! ¡Ese charco sí que es grande! George quiere ser el primero en saltar en el gran charco. ¡Espera, George! Tengo que ver si es seguro para ti. ¡Bien! ¡Parece seguro para ti! ¡Perdona, George! ¡Solo es barro! ¡Solo es barro! ¡Venga, George! ¡Venga, George! ¡Vamos a enseñárselo a papi! ¡Cielo santo! ¡Papi, papi! ¡Adivina qué hemos estado haciendo! Déjame pensar. Quizá viendo la tele... ¡No, no, papi! ¿Os habéis dado un baño? ¡No, no! ¡Ya lo sé! ¡Habéis estado saltando en los charcos de barro! ¡Sí, sí, papi! ¡Hemos saltado en los charcos de barro! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mirad cómo os habéis puesto! ¡Uy! ¡No pasa nada! ¡Solo es barro! Voy a limpiaros antes de que os vea mamá. Papi, cuando nos hayas limpiado, ¿también vendréis a jugar mamá y tú? ¡Sí! Podemos jugar todos juntos. Peppa y George llevan sus botas de agua. Mamá y papá llevan sus botas de agua. A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro. A todos les encanta saltar en los charcos de barro. ¡Oh, fíjate, Papá Pig! ¡Te has puesto perdido! ¡Solo es barro! ¡Oh, fíjate, Papá! ¡Oh, fíjate, Papá! ¡Oh, fíjate, Papá! El escondite. Peppa y George están jugando al escondite. Ahora le toca a George esconderse. Tiene que encontrar un buen escondite antes de que Peppa termine de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve y diez. ¿Quién no se haya escondido tiempo ha tenido? Peppa tiene que descubrir dónde se ha escondido George. ¡Te encontré! Peppa ha encontrado a George. George, ha sido muy fácil encontrarte. Ahora le toca a Peppa esconderse. Uno, tres... Yo ayudaré a George a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve y diez. Venga, George. Ya puedes mirar. George tiene que descubrir dónde se ha escondido Peppa. Peppa no está escondida debajo de la mesa. George, ¿se te ha ocurrido buscar arriba? ¿Se te ha ocurrido buscar arriba? Peppa no está debajo de la cama. ¿Qué ha sido ese ruido tan raro? Peppa no está detrás de las cortinas. ¡Otra vez ese ruido tan raro! ¿Qué será? George ha descubierto el escondite de Peppa. ¡George me ha encontrado! Ahora le toca a Peppa esconderse. Oh, mejor que se esconda George otra vez. Pero a George no se le da bien esconderse. Seguro que esta vez lo hace mejor. Cierra los ojos y empieza a contar. Uno, dos, tres... ¡Uy, uy, uy! Peppa va a encontrar muy fácilmente a George. Cinco. Seis. George, ven conmigo. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Quién no se haya escondido tiempo ha tenido? George no está debajo de la mesa. Pero George siempre se esconde debajo de la mesa. ¿Se te ha ocurrido buscar arriba? ¡Ya sé dónde está! ¡George está en la cesta de los juguetes! George no está en la cesta de los juguetes. ¿Dónde estará? Peppa no encuentra a George por ninguna parte. Papi, no encuentro a George por ninguna parte. ¡Vaya, vaya! Me pregunto dónde estará. Me parece que viene algo sobre George en el periódico. George, te encontré. ¡Oh, George! ¡Ese es un buen escondite! George estaba escondido detrás del periódico de Papá Pe. ¡Suscríbete al canal!